Música ¿Qué tal? Bienvenida, bienvenidos a esta jornada de día martes 5 de julio a través de las pantallas del canal Wynn Somos Todos a través del Facebook de la Lucha y Municipalidad también por supuesto le damos la cordial bienvenida a ustedes que nos dan la oportunidad cada día de informarse con nosotros en las últimas horas nos han pasado hechos relevantes digamos respecto a lo que es a veces el tema de las noticias por supuesto a nivel comunal pero sí importante hechos que por supuesto marcan la pauta esta jornada de manera sorpresiva nos enteramos por la gran cantidad de contingente policial que hubo en el sector de la estación del metro Boinsó, metro tren Boinsó de que ahí bajó el presidente Gabriel Boric que venía viajando en el metro tren obviamente alguna nota de prensa, algún tema que se cubrió esta jornada y hizo la bajada ahí por supuesto en la estación del metro tren Boinsó que era el lugar más seguro de acuerdo a lo que indicaba también la policía en cuanto a que no había tanta gente, ¿cierto? y obviamente estaban ahí los equipos de seguridad desplegados también la COP de carabineros, también el GOPE, entre otros que se despliegan para este tipo de temas hay personas que nos decían que era como muy exagerado comparado con cuando vino el ex presidente Piñera también a nuestra comuna de Wynn al sector de Santa Filomena de Biluco bueno, son temas distintos también respecto de lo que ocurre estaremos tratando de que en la jornada se actualice la información y entender cuál fue el sentido de ese traslado en el metro tren la jornada del domingo una familia resultó totalmente afectada por el incendio de su mediagua o de su casa de material ligero en el sector de Maipo, la calle Felipe de Neri a eso de las 8 de la noche aproximadamente ocurrió este incendio con peligro de propagación a otras viviendas a pesar de que el municipio hará entrega de dos viviendas a familias afectadas por incendios también se ha avanzado la campaña de la Lucatón con el objetivo de que quienes quieran ayudar a esta persona a ponerse de pie recordemos que la municipalidad hace entrega de dos viviendas a las familias afectadas pero no es de un día para otro, sino que toma algunas semanas por supuesto el adquirirlas, el que lleguen y el que se instalen pero si la persona quedó, como ustedes pueden ver, de brazos cruzados en una nota que por supuesto estaremos compartiendo gracias al reporteo de Amantina Meléndez que nos cuenta el caso de Don Luis González saludamos a Alejandra Paredes, ¿qué tal Alejandra? tanto tiempo, saludamos también a María Aguilera Rojas a Felipe Hernán Berrios, ¿qué tal Felipe? y a Luz Flores y a Constanza González que están en sintonía la Feria de las Pulgas se transforma en una acción positiva por supuesto para personas que requieren juntar unos pesitos para pagar las cuentas, alimentarse o salir adelante en el día de hoy, Mirko Geira nos habla de adultos mayores que están siempre atentos a participar en la Feria de las Pulgas puesto que esta instancia de venta de productos, cachureos principalmente o también obviamente algunos elementos que les van donando les sirve para hacer liquidez y tener algunos recursos para por supuesto adquirir medicamentos, alimentos u otros es lo que nos cuenta en esta jornada también Mirko Geira Buenas noticias para los vecinos y vecinas de Las Moreras un sector no popular de la comuna de Wynn ¿dónde está ubicado? le vamos a contar está la localidad de Alto Jagüel lo habitual es cuando uno llega arriba a Alto Jagüel doble hacia la derecha donde está la iglesia, donde está el supermercado Unimar y las principales villas como la Villa Santa Rita y otras pero bueno, Las Moreras está hacia el otro lado hacia el sector del colegio ahí está este sector que es un callejón rural principalmente con altas familias que viven a su interior y que esta jornada por supuesto se avanza en mejorar sectores por supuesto que la gente dice todo lo hacen en el centro todo lo hacen en algunos sectores más populares en este caso Las Moreras el sector a intervenir con veredas principalmente y una ejecución ahí de obras que va a mejorar la calidad de vida de las vecinas y vecinos de ese sector ¿debiese ajustarse el sueldo de acuerdo a la variación de la UF? bueno, Mirko Geria está muy preocupado puesto que obviamente todos seguimos ganando lo mismo que venimos ganando hace un tiempo al menos quienes trabajamos bajo cierto canon, cierto económico y día a día sube la benzina, sube la parafina sube el gas licuado suben los alimentos y todas las chilenas y chilenos seguimos ganando casi lo mismo excepto a quienes se les reajusta el sueldo de acuerdo al IPC que año a año se aumenta el sueldo de acuerdo a la variación del IPC anual y tienen una pequeña variación pero la mayoría no entonces Mirko Geria salió a reportear el día de hoy respecto de ¿qué le parece a usted que el sueldo el sueldo se reajustara en base a cómo la UF va variando? sería interesante estaríamos atentos a eso saludos también a Ana Becerra, Marcela Cortés Mena ¿qué tal Marcela? tanto tiempo ahí por supuesto en la calle Bella Vista de Maipo saludos también a Beatriz García y Alejandra que nos dice hola, buenas tardes a todo el equipo la jornada de este lunes partió el parque de juegos inflables con niñas y niños que llegaron para participar de esta actividad es totalmente gratuito por orden de llegada en la mañana de 11 a 1 y la tarde de 3 a 6 para niños pequeños principalmente pueden disfrutar entre 20 a 30 minutos de actividad totalmente gratuita y recreativa en el lugar todo va a depender de cuánta cantidad de niños haya por supuesto en espera para ver si son 20 minutos o 30 minutos a esto se suma a partir del lunes también el parque de juegos mecánicos que estará durante dos semanas así que actividades para vacaciones de invierno es parte de lo que ofrece la gestión de por supuesto la municipalidad de Buin saludos a Segundo Riveros que nos dice hola, buenas tardes equipo de trabajo en Buin somos todos muchas gracias Segundo por estar en sintonía e informarte con nosotros dos casas resultaron totalmente destruidas a causa del fuego la jornada de este domingo en la calle Felipe de Neri con las delicias esto es en la localidad del pueblo histórico de Maipo una lucatón y también la ayuda de la municipalidad forman parte de la actividad solidaria que se desarrolla en estos días con estas imágenes terminaban la jornada este fin de semana los equipos de seguridad un incendio estructural en el sector de Maipo que terminó por quemar la totalidad de una vivienda y además del taller en donde se desempeñaba confeccionando muebles si bien no hubo lesionados ni heridos las pérdidas materiales fueron en su 100% bomberos al controlar la emergencia indican que dicho incendio fue ocasionado por elementos de calefacción artesanal tipo bracero totalmente todo no se rescató nada nada perdí todo de año y lucha no perdí todo en cuanto en un segundo yo tenía todo en mi taller yo me dedicaba a hacer muebles rústicos todo en madera de robo desde mi visión por año yo llevo por año dedicándome a esto pero aquí que ahora parado ya no tengo nada otro incendio de características similares tuvo protagonismo en el sector Cruz del Sur se trató de fuego en cocina por recalentamiento de salamandra según indicó bomberos donde además resultaron afectados otros sectores como el comedor dormitorios y las paredes de dos viviendas más en el caso de ambas familias afectadas por parte de la municipalidad se prestará apoyo y la entrega de dos viviendas más el retiro de escombros bien los equipos municipales están realizando la limpieza del sector que es lo que que prestamos el apoyo y se va a hacer la entrega de una vivienda de 54 metros cuadrados al vecino afectado en el sector de Maipo bueno y lamentablemente nuevamente anoche tuvimos otro incendio acá en el sector de Cruz del Sur donde se vio afectar también otra familia hemos conversado con el dueño casa donde también les vamos a prestar el apoyo de una vivienda pero quiero hacer un paréntesis de verdad que acá hubiese podido bomberos a lo mejor tener una mejor reacción y lo mismo que dije en Maipo los vehículos mal estacionados que ocupan los dos lados un carro de bomberos hoy día son de son de gran magnitud tienen otras características y generalmente se demoran en ingresar y ayudar la colaboración que necesitan los vecinos en una emergencia que están viviendo porque la irresponsabilidad de la gran mayoría que se estaciona mal así que hacer un llamado a la ciudadanía recordar que esta noche está muy fría a la precaución no sobrecarguen tanto con artículo eléctrico por la falla eléctrica que en las casas a veces no están preparadas y vamos sobrecargando por su parte la municipalidad prestará la ayuda necesaria a las familias sin embargo en el caso de Don Luis González su familia amigos y cercanos están difundiendo una lucatón a su nombre con el fin de poder cooperar con lo necesario desde dinero ropa artículos de aseo o herramientas con el fin de que prontamente pueda continuar confeccionando muebles situaciones de mucha angustia con un llamado a tener precauciones con todos los sistemas de calefacción en este uno de los inviernos más helados del último tiempo así es jornadas muy frías amigas y amigos aprovechamos de entregarles recomendaciones ya lo hemos hecho anteriormente acá en el canal a través de Amantina o a través de Mirco la limpieza del ducto de evacuación de humo principalmente de nuestras estufas de nuestras salamandras es importante hacerle mantención puesto que con el paso del tiempo se van acumulando si es que no se ha limpiado restos de hojas telarañas u otros elementos que también son parte del fuego del consumo de la leña y se van acumulando en las paredes de los tubos o los ductos y es importante hacer limpieza respecto de eso puesto que cuando a veces uno enciende el fuego muy fuerte sube la llama ¿cierto? y esta llama también sale por el ducto y al haber basura lo quema y obviamente se calienta en el caso del alucatón todo suma ayudemos a Luis González Mondaca la cuenta RUT de Don Luis es 9756 730 guión 1 Luis González cuenta RUT del Banco Estado 9756 730 guión 1 para quienes quieran apoyar con una lucuita todo va sumando y sirve también para que la gente recupere la energía y se ponga de pie nuevamente respecto de estos procesos saludamos a Fernanda Salas y también a Orieta Lidueño que se incorporan a la sintonía en esta jornada las ferias de las pulgas se realizan cada cierto tiempo en distintos sectores de la comuna y permiten en el caso como nos cuenta Mirco Geria a algunas personas tener ingresos económicos para comprar medicamentos o también para alimentarse veamos que la feria de las pulgas no es solo una oportunidad para comprar barato algunos productos sino que también para otras personas es por supuesto la alternativa para hacerse de ingresos económicos como cada primera semana de mes desde muy temprano se instaló como de costumbre en calle Razuris la feria de las pulgas feria en la cual los vecinos van a buscar los productos novedosos y a un buen precio además de ser una buena instancia para vitrinear pasear y relajarse algunos incluso llegan a vitrinear como terapia para poder relajarse compradores y vendedores nos cuentan sobre las novedades que encuentran y algunos nos cuentan sus historias y la preparación que deben realizar para poder instalarse en la feria quédate con nosotros y acompáñanos a recorrer una vez más la feria de las pulgas así es si que le ha llamado la atención algo no no ando puro mirando en serio porque no le ha llamado la atención algo poquita plata poca plata si Mirko muy novedoso velo usted vengo en médico así que pase a mirar un ratito acá siempre viene cuando se hace o no si me gusta me gusta mirar ahora vengo en médico así que pase a mirar ¿ha encontrado alguna vez algo así como dice esto ¿la ha hecho usted? sí sí ¿qué cosa encontró? una vez encontré un par de botas bonitas sí sí se encuentra cosas bonitas ¿qué ha encontrado de bueno en la feria de las pulgas? harta ropa a 500 a 100 ¿sí? ¿no han subido los precios acá o sí? no ¿no? sí, bien barato bueno, algunas cosas no todo ¿cómo qué cosas? como ropa zapatos porque alcanza para todas las personas que no no acceden a otro tipo de de productos y acá lo encuentran ¿ha comprado alguna vez algo bueno en la feria de las pulgas? sí plumones plumones sí ¿a cuánto? a 3.000 ¿3 lucas? ¿de dónde la compró eso? aquí, por aquí para allá ¿más allá? sí oiga, ¿y ahora qué anda buscando? ¿anda buscando en el cubano especial? a mí me anda buscando un plumón otro plumón ¿para la otra cama? para otra casa ¿para otra casa? sí ¿compla siempre solo plumones o otras cosas? no, sí polerones calzas sí, bueno ¿y a cuánto más o menos ha encontrado? 2.000 este vecino de la comuna llega en su bicicleta a recorrer la feria de las pulgas en busca de algún producto a buen precio como le ocurrió hace algún tiempo atrás cuando encontró a su fiel compañera de dos ruedas y lo acompaña hasta el día de hoy sí, vengo a ver cualquier cosita que uno necesite y está aquí está aquí en la feria ¿dónde le gusta que se compro acá? la compré acá en las pulgas también porque también sí, también y esta me costó 20 lucas ¿hace tiempo, hace poco? hace tiempo ya ¿qué tal la han dado? ¿hoy a Perradora? sí, me acompaña para todos lados para la pega para todos lados buena inversión buena inversión sí 20 lucitas y me lleva para todos lados la señora Carmen Carrasco lleva muchos años en la feria Razzuris tanto en la feria de verduras como en la feria de las pulgas es la encargada de vender desayunos y en esta oportunidad nos cuenta un poco sobre esta dinámica bien la gente tempranito llega a tomar desayuno cafecito la sopa y pilla ideales para el frío tú sabes a prop traigo una quimienta una quimienta ¿y cuántas? sí no, es algo salgo topadita sopa y pilla empanada de pino té, café me encanta ¿sí? ¿por qué? me encanta porque esta gente pues ya hay trabajo con muchas personas gente que tiene cosas en sus casas y las saca a vender como que es una oportunidad de vender sus cosas también conoceremos la historia de la tocalla de Carmencita que vende desayunos esta es la historia de la señora Carmen Carrasco una mujer luchadora de 73 años de edad que lleva un tiempo dedicándose a la venta de productos en la feria una baja jubilación y un pasar difícil hace que deba levantarse día a día para poder vender sus productos los cuales no solamente vende la feria de las pulgas sino que también intenta venderlos durante los días jueves en la feria Errazurich no obteniendo un buen resultado ¿cómo le ha ido? malazo no he vendido nada ¿nada? ¿y vende solita? ¿trabaja con alguien? no, yo trabajo sola ¿sí? ¿cuántos años tiene usted? tengo 73 73 años cumplidos ¿cuánto tiempo que viene trabajando en esto? ¡uh! años ¿años? partí vendiendo para la feria navideña ya vendiendo cositas así oye ¿se vende harto? poco poco y a veces el día jueves el jueves pasado por lo menos no vendí lo que siempre es ¿se pone en los jueves en la feria me dice usted? ¿en qué parte? mire el día jueves me prestan un puesto por ahí poquito para allá ya pero mi puesto está ya pasado el puente ancho para allá ahí tengo puesto yo vecinos vengan a comprar vendo lo que haya otras vecinas se instalaron desde muy temprano en la feria ellas cargaron todos sus productos para poder instalarse aquí una vez de cargar estos productos aprovechan para tomar desayuno y comenzar a armar sus puestos para que los compradores puedan llegar y revisar cada una de las cosas que venden bien gracias a Dios hasta ahora ¿sí? sí hemos vendido algo no llueve pero gotea mucho frío en la mañana pero ahora ya estamos mejor oye si es un desayunito algo rico en la mañana traemos termo sándwich cafecito en la mañana en la mañana dejo todo listito todo listito y en la noche cargo el auto y al otro día me vengo tempranito hay cosas de uno y cosas que a uno le regalan y ahí uno va cachureando y va juntando sacando cachureos de la casa para vender hoy recorrimos la feria y conocimos un detrás de cámara de cada persona que trabaja o compra en ella un momento donde los buinenses aprovechan para hacer negocios sociabilizar y encontrar uno que otro producto novedoso hacemos la invitación a los vecinos a estar atento a estas ferias y comprar cada vez que puedan bueno se da también ahí otra señal importante de lo que está ocurriendo en nuestro país que tiene que ver con un principio de recesión económica en la cual las personas dejan de hacer ciertos gastos principalmente y comienzan a priorizar principalmente ahora por ejemplo la alimentación la calefacción principalmente y lo que indicaba ella no vendido nada pero tiene que ver también con eso con que la gente hoy por hoy está priorizando algunos gastos sobre todo con el elevado precio de algunos y también por supuesto con la falta de empleo anda corriendo por eso me cansé seguimos avanzando en esta jornada por supuesto acá en el canal Buin Somos Todos agradecemos a todas y a todos quienes nos están viendo a esta hora se acuerdan que le había contado respecto del gobierno del presidente Boric que se bajó en el metro tren del Buin So que era un lugar muy seguro que pasó bueno ahí dice la nota del diario financiero Boric reafirma compromiso de reactivar la red ferroviaria y abrir la ruta Santiago Valparaíso en el inicio del programa vacaciones para la tercera edad el jefe de estado señaló que nos comprometimos a triplicar la cantidad de pasajeros que se transportan en trenes y vamos a construir nuevas rutas ahí está el concepto de que ocurrió esta jornada mejorar las condiciones de vecinas y vecinos con obras es clave e importante esta jornada el alcalde de la comuna estuvo en la localidad de Alto Jaüel y específicamente en Las Moreras en sector Camino Padre Hurtado se están realizando diferentes mejoramientos primero una construcción de 500 metros lineales de veredas las cuales contarán con sistemas de rodados que permitirán el tránsito para personas con movilidad reducida además de intervenciones en Puente Los Morros el camino Padre Hurtado ha tomado bastante movilidad hoy día es una alternativa bastante usada por muchos vecinos y vecinas y por lo tanto nosotros con el contrato global hemos pedido una intervención en este camino que también viene a mejorar la calidad que la pérdida de verdad nos vinimos caminando desde el liceo hacia acá están en pésimas condiciones también estamos en el Puente Los Morros estamos haciendo una intervención un mejoramiento a la dilatación del puente barreras de partida se está mejorando el camino se ha hecho recambio de carpetas asfálticas se está mejorando lo que es el sector de las vermas se está ampliando y se están limpiando esas fajas en el Puente Los Morros tenemos la limpieza del cauce del Puente Los Morros un reforzamiento estructural que se está haciendo en las bases del puente aparte que se van a recambio de señal ética recambio de las barreras o mejoramiento de las barreras también el mejoramiento y reparación de la junta de dilatación en específico en el sector Las Moreras donde se están realizando los trabajos de veredas esperan finalizar sus obras en cuatro meses aproximadamente en el mes de noviembre en tanto para el Puente Los Morros pretenden finalizar en el mes de agosto estamos cubriendo no solamente el casco histórico de Huín claro se nota más porque estamos todos los días todos llegamos al centro Huín pero ustedes ven que Las Moreras es un sector acá frente a la viña Santa Rita que es un sector bien alejado que no tenemos tanta vivienda pero sí también necesitaba mejoramiento de las veredas también indicarle a los vecinos que puedan respetar las medidas de la señal ética y las condiciones y también avisarle que van a estar como están haciendo trabajo siempre va a estar disponible el tránsito pero lo más probable estén segmentados en algunos tramos que se corte el tránsito y se meta una calzada y esperando que la otra se habilite durante el periodo de trabajos una de las calzadas del sector estará cortada sin embargo el tránsito continuará funcionando a lo cual se pide precaución y paciencia a quienes transiten por el sector recordar que estos trabajos se suman a los demás realizados en la comuna como el casco histórico o Maipo donde el objetivo es hacer de Huín una comuna libre en tránsito peatonal e inclusiva excelentes noticias que como lo decía el alcalde claro cuando se hace en localidad alejada la gente de Huín Centro no ve que eso beneficie directamente a una o uno sino que no se ve pero bueno ahí tenemos buenas noticias para las vecinas y vecinos de Las Moreras un pequeño sector de la localidad de Alto Jaüel ubicada como decía el alcalde frente a la viña Santa Rita suben los precios sube el costo de la vida suben los arriendos y ahora más si es que se llega a aprobar la reforma tributaria del actual gobierno puesto que los arrendatarios quienes tienen una segunda vivienda y la riendan deberán pagar impuestos impuestos que no va a pagar el dueño de casa puesto que se van a traspasar directamente a los arrendatarios eso nos lleva a una crisis económica que la verdad que hoy se está comenzando a visualizar entre ellos que suben los precios y los sueldos se mantienen iguales ¿debería pagarse los sueldos en UEFE? es lo que salió a preguntar esta jornada Mirco Geria a la calle Sando ha ido subiendo el dólar más de los 900 pesos y algunas opciones para poder mitigar esta situación que ha ido empeorando conforme han pasado los días y los meses una startup llamada Kipu ha decidido comenzar a pagarle su sueldo en UEF a sus trabajadores una medida que parece ser beneficiosa por supuesto debido a que muchas cosas se pagan en UEF y se van reajustando en esta forma de cambio pero es realmente algo que puede hacerse salimos a preguntarle a los vecinos de la comuna de UEF si debiesen pagar los sueldos en UEFE o al menos si debiesen reajustarlo en esta medida no creo no porque sube mucho digamos y los sueldos van a ir a las nubes digamos y las empresas van a empezar a despedir gente es la impresión que me queda a mi entonces al final si tengo 5 trabajadores me voy a quedar con 3 porque no sé cuánto tengo que pagar el próximo mes entonces los productos como lo hago los voy a vender en UEF al final fue una moneda digamos fue una una moneda digamos usada para otra cosa digamos y ahora la vamos a usar para otra yo creo que no podría ser porque como aumenta la UEF pero los sueldos no más para que así aumenten eso está bien pero no que las otras cosas en UEF porque por ejemplo un préstamo uno consigue y le sacan el ojo de la cara sería también sería fantástico para nosotros sería fantástico que se los pagaran en UEF obviamente que sí la verdad es que ahí no sabría cómo explicarte pero al principio sí sería bueno quizás después a la larga podría traer alguna consecuencia oye todo ha subido todo ha subido y uno diría un 10% como dice en televisión un 10% subió un 50% un 70% un 100% entre algunas cosas ¿cómo que pasa a ver yo sé yo tengo un hijo petrolero hace 3 años atrás pagaba 4.50 por el petróleo hoy día pagó mil ahí tienes un caso el pan estaba 7.50 y hoy día hasta 2.500 dice que sube un 20% no ha subido más de un 100% y todo en general todo el aceite 150% todo aquí en esta tierra en este mundo se quiere hacer solamente dos tipos de clases el hueón con plata millonario y millonario y el torrante de hecho ya el de media clase está desapareciendo yo creo que de una buena manera que no está en el UF pero la manera más importante es que el gobierno se ponga los pantalones y dé una estabilidad a las empresas para que también baje el tema del dólar para que sea un país más estable como era Chile hace 10 años atrás hoy día lo que necesitamos no necesitamos que lo financien necesitamos un país donde podamos trabajar y nosotros podamos tener desarrollar nuestra actividad comercial o lo que nosotros o lo que nosotros podamos trabajar yo creo que esa es la forma que Chile necesita hoy día para avanzar no colores políticos ni tampoco partidistas lo que necesitamos es que la gente realmente que el gobierno entregue las condiciones para desarrollar una actividad real para poder trabajar sin ningún problema las opiniones de los vecinos con respecto a lo que es esta situación para algunos favorable para otros no tanto lo cierto es que las cosas han ido encareciéndose y el costo de la vida sigue aumentando día a día ojalá se pueda encontrar una medida para poder de alguna forma regular estos precios y por supuesto lograr que los vecinos la platita comience a rendirles un poco más es una nota bastante aspiracional esperamos que alguien escuche alguien escuche porque la verdad hoy por hoy el ambiente económico el ambiente laboral el ambiente político está muy muy complicado y con eso también por supuesto los chilenos nos comenzamos un poquito también a sentir presionados respecto del tema económico político social y laboral que es clave e importante para que un país funcione de manera adecuada el tema que ahora todo en el ámbito político gira en torno a lo que será el previsito del 4 de septiembre para el cual obviamente tenemos que estar todos ahí todos preparados y tener claro cuál es nuestra posición sin obviamente pasar a llevar al del frente probables precipitaciones la jornada de este día jueves perdón miércoles es lo que señala la página y por supuesto que estamos mostrando en nuestra comuna de Buin así que a prepararse las probabilidades ahí está entre las 10 y las 6 de la tarde la posibilidad de cantidad de agua ahí estamos mostrando la comuna de Buin cierto al sur del cerro Chena y las probabilidades de agua son interesantes respecto de la jornada de este miércoles esperemos que así sea no está proyectada como lluvias en gran cantidad sino que más que nada un aguacero suave respecto de nuestro sector para que puedan verlo también el día sábado 9 se proyecta también la posibilidad de lluvias con temperatura mire para que veamos cuando realmente va a llover hay que fijarse la temperatura mínima la temperatura mínima no es muy baja ¿por qué? porque al haber nubes obviamente no permite que disminuya la temperatura así que también para el día sábado hay una probabilidad de lluvia en nuestra zona de Buin principalmente a partir de las 2 de la tarde y hasta las y en adelante de acuerdo a lo que nos indica ahí por supuesto la gráfica ah claro ah sábado, domingo, lunes así que a prepararse que les tocaba trabajar el fin de semana para esta probabilidad de chubascos de acuerdo por supuesto a la página que les estamos mostrando en nuestra comuna de Buin bastante auspicioso a menos que llueva algo bueno que llueva de una u otra forma ya pues vamos a comenzar a despedirnos de esta jornada cerrando con la nota de Matías Leiva que estuvo allí reporteando el primer día de los casi 21 días de juegos inflables en la esplanada del centro cultural de nuestra comuna que tengan una muy buena jornada muchas gracias comenzaron las vacaciones de invierno y las actividades gratuitas ya se encuentran disponibles para los niños y niñas de la comuna te comentamos que la esplanada del centro cultural de Buin estarán disponibles todos los días hasta el día 24 de julio los juegos inflables donde solo debe llegar en los horarios indicados y esperar que las personas a cargo den el ingreso al recinto que opinan los padres e hijos sobre esta actividad de vacaciones de invierno es buenísimo buenísimo porque así los niños tienen tiempo recreativo no todo el tiempo están metidos en las redes sociales ni en la tecnología sino que se pueden distraer solamente se pueden despejar tanto de las clases del encierro de la pandemia y tantos problemas y eso se desestresa un poco está muy divertido muy bien está súper divertido feliz de estar acá con los niños más que nada que lo pasen bien porque tienen muchas semanitas ya porque ya están muy aburridos ya en la casa tenés otros panoramas para salir divertida muy entretenida para los niños ¿la recomiendas? sí, pues la recomiendo sí, un por ciento muy buena, muy buena me parece excelente de verdad una oportunidad para que los niños se entretengan y pues la pasen súper bien sí, súper recomendado de verdad que sí excelente, excelente mi hijo venía a un taller y vimos los juegos así que súper súper entretenido y estaba súper aburrido en la casa así que excelente sí, los años antes antes de la pandemia así que me parece excelente que hayan vuelto a hacer las actividades de vacaciones de insupuesto súper recomendado excelente alternativa para los niños ya que están pasando un momento fuerte a través de la pandemia creo que esto es una buena iniciativa de la municipalidad para con nuestros niños y de verdad que muchas gracias por eso actividades que se realizarán hasta el día 24 de julio en horario de mañana y tarde de 11 a 14 horas y en la tarde de 15 a 18 horas juegos inflables gratuitos en panorama de vacaciones de invierno saludos niñas felices vacaciones ¡Gracias! 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 ¡Gracias!